Amo que hagas likes, gracias Estoy aquí En mi habitación Pónganme aquí cosas Chistosas Que me ha puesto para capturar Los pies Entonces ganaste No les puedo decir nada No puedo decir nada No puedo decir absolutamente nada Se me regaña Yo solo diré que Va a estar muy increíble Dinos Dinos cosas No, es que no les puedo decir nada Se me pega Si es en Ciudad de México Si Estaré aquí Hasta el 17 No Es verdad Tendría que me quito los dulcecitos Porque me incomoda mucho para hablar Ahí está Ya Listo Estaré aquí Hasta el 18 Si no me equivoco Y de ahí me voy a ir a Playa del Carmen Si no me equivoco Y de ahí ya me voy a Mazatlán A Mazatlán Tengo como que Voy a estar mucho tiempo acá Me quedan 10 8, 10 días No sé Ocupo sacar cuentas Y después me voy a Playa del Carmen Con una amiga Y ya Que bien es muy sospechosa Uno con el tiempo se vuelve sospechosa Se vuelve Así para que No sepan Sepan pero no sepan mucho Invita a la playita Ay sí Hace falta Ahorita fui y me compré unos tops Porque no tenía Ay me están aquí comentando Mis amigos de Geto Kids La baby quiere toquete Estoy muy emocionada Porque salga eso Estoy muy muy emocionada Y más porque siento Que Es un Es una muy buena canción Para que ustedes la gocen En TikTok O sea Es una muy buena canción Para que ustedes La bailen por allá La perreen allá Así que El día que la lance Voy a estar muy atenta por allá O sea Los que están perreando en TikTok En Instagram En todos lados O sea En todos lados la voy a estar No la puedo No la puedo cantar nada 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 Es que Este mes yo les dije Que iba a ser de muchas sorpresas Miren Vamos a soltar canción Va a ser mi cumpleaños Que viene con un proyecto Va a ser Los MTV Puede que hayamos ganado Puede que sí Puede que no Me voy de vacaciones Rico Al fin Y pues más cosas Que no les puedo decir Haz algo con su veloneo Sí me gustaría De hecho Estoy escuchando Música que tengo ahí Guardada Y quiero ver En cuál Cuál quiero que produzca Su veloneo O sea Porque lo vi en Miami Le dije Amigo Ahí tengo Algo nuevo Que va a salir Próximamente Entonces quiero que te sumes Y me dijo Sí Tú envíame Así Pero estoy buscando La canción correcta Que creo que ya sé cuál es Y se la voy a enviar Para que Para que le meta Pues Lo que hace Súbelo Oigan Me siento hinchada De tanta sal Que he comido Se los juro Tenía muchísima ansiedad Esta semana Estuve con muchísima ansiedad Muchísima ansiedad De comer cosas saladas Por alguna razón ¿Saben? Creo que era porque No tomaba casi agua Porque no quería Inflamarme mucho Del estómago Obviamente para los looks Entonces no tomaba Casi agua Para no verme Cuando comía Y se me antojaba Muchísimas cosas de sal Y se los juro Que me acabé En cada comida Dos sobrecitos de sal De esos que te dan En las comidas Ay no Me siento súper inflamada Así llena de líquidos Pero bueno Hoy me levanté Y fui Hice una hora De 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 gimnasio No me voy a tocar el pelo Gracias Los quiero Es que verdad O sea Yo siempre Yo soy una persona Muy sincera Acá en redes Y Y yo no tengo problema Con decir las cosas Entonces No es que me moleste Pero sí Me Bueno Sí me molesta Que saquen teorías Que no son ciertas Porque Si quieren saber algo Me pueden venir A preguntar en mis redes O en algún video Un par de preguntas Y respuestas Y yo voy a contestar Todo ¿Saben? Y la que soporte Y la que no Mira Que se tape los ojos Bueno Bueno yo soy sincera Yo soy sincera Y yo sinceramente Pues Si tengo algo que decir Lo digo Y si no No ocupo andarme tocando el pelo Ni haciendo especulaciones Pero Y la que soporte Me ponen Kenny Una rola con Favela Miren Vi a Favela Estos días Que estuve En grabaciones Lo saludé Y todo súper bien Según cambio de look Estaba chido Se veía Con mucho flow Y Bueno La canción no salió Porque en ese entonces Él tenía como que unos Problemitas Creo que con su disquera Realmente no No sé Pero hubo unos Conflictos con su disquera Entonces la canción No pudo salir Pero no sé Cómo esté él Actualmente ahorita Con su disquera Y si ya está libre Y puede salir Música real Y si es así Pues yo Yo sí O sea A mí me gusta colaborar Y Obviamente si la agenda Se 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 acomoda Porque este año Se los juro Que Pues ustedes han visto Ustedes han visto Cómo ha estado todo de loco Y no creo No creo Pero a mí me encantaría A mí me encantaría Una canción con Mario Bautista Con Mario Ya he hablado varias veces O sea Como que le hablo Amigo Vamos Hay que colaborar Somos mexicanos ¿Sabes? Pero no ha pasado Entonces Me tocará colaborar Con Con gente De otros países O no sé ¿Qué te pareció Cali? Cali Es la persona Más linda Más Sweet No sé Es como Sweet Diva Y un amor de persona Es increíble Yo O sea Al final Cuando terminamos El proyecto Yo lo único que le dije Fue como O sea De verdad Estoy muy agradecida Por Por haber formado Parte O sea Haber formado parte De este proyecto Junto a ti O sea Porque eres una persona Increíble Yo te admiro muchísimo Admiro muchísimo Tu música Y para mí es un honor Trabajar contigo en esto Y qué bonito Que la pasamos tan bien Y que Hicimos una amistad Sincera Y pues Hemos hablado Por Por texto Y ella es increíble La amo mucho Y no tuvimos tiempo De De Porque Si íbamos O sea Habíamos dicho Que íbamos a ir Como a A jugar En la noche Pero terminamos Súper súper cansadas Y ya no fui Y después Perdió su vuelo Y ay no Un montón de cosas Súper chistosas Pero Kenia Tienes que hacer un tema Con Kazoo Yo amo a Kazoo Yo amo muchísimo La música de Kazoo Me parece que es un artista Increíble Pero Pues hay que dejar Que las cosas Se vayan dando Obvio Kali la protegía Del fandom Si Oigan de verdad Yo O sea Yo soy una persona Que yo soy como que muy Así que hablo mucho Pero Kali Es una personita Que es un poquito Más introvertida Y de verdad Yo estoy muy orgullosa De ella Porque Le echó muchísimas ganas Y le quedó increíble La conducción Y estaba muy Estaba como que Estaba muy Muy orgullosa De ella Porque sé que Se esforzó muchísimo Me preguntan Si vi a Dana No Saben que Mi camerino Y el de ella Estaban Enfrente Pero Cuando yo Yo salía Ella estaba dentro Y cuando así O sea No tuve ni tiempo De 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 toparle Tan siquiera Como decirle Hola ¿Cómo estás? Nada O sea Nada O sea Sabía que estaba ahí Porque estábamos En los camerinos Y yo vi Ahí cuando Porque cada día Cambiaba Bueno igual Van a ver en el video Que les voy a subir Pero No No me tocó Coincidir Hay una parte Donde Donde Está muy padre Me tocó Ver a Pues me tocó Ver a todos Los que A todos los que Cantaron Realmente Y a Tini Y a todos O sea Me tocó Pero la mayoría Y por ejemplo Yo iba con todo mi equipo Rodeándome O sea Iba con Eli Con Alfredo Con mis managers Con el equipo De Miau Y de repente Ellos pasaban También con su equipo Entonces era como que Muy difícil Aparte que Es gigante el lugar Y como que nada más Veías que pasaban Y ya sabes O sea Y aparte era Cámbiate rápido Pum 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 Entonces sí Fue difícil Pero pues obviamente Con Cali sí Pero sí No me tocó Ver a Dana Creo que a Alfredo Le tocó verla En la alfombra Pero creo que fue todo ¿Conociste a Rau? O sea Lo vi Lo vi No lo saludé Pero su camerino Estaba enfrente De mí Y nada más Vi qué pasó Así con su equipo Porque le tocó Hacer el performance Y después A mí me tocó Ir a A seguir conduciendo Y nada más Así vi qué pasó Así Chiquito Es que verdad Yo soy una persona Yo sé que ustedes Me ven aquí Así Pero soy Medio alta Y con tacones Casi mido dos metros O sea Yo de verdad Yo siempre estoy así En las alturas Ay tampoco Viajera Y nuestros camerinos Estaban así juntos No lo vi O sea Escuché cuando No le estaba ensayando Y a mí me estaban maquillando Y después salí Y creo que vi Uno de sus productores Y Y ya Y después Ya Ya se hizo súper tarde Y ya no supe qué pasó Canta Miénteme A ver ¿Cómo va? Es el coro ¿No? Dale Miénteme Haz lo que tú quieras Conmigo Dime que esta noche Yo soy tu bebé No como tú Y mañana Somos amigos Amigos Porfa Miénteme Na 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 Conmigo Ay dime Na 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 Soy tu bebé No la canto bien No la canto bien Porque no me quiero equivocar No quiero decidir Ponerle de Cosas que no vayan Vaya Ay yo amo mucho María Becerra Uy yo les voy a contar Cómo conocí a María Becerra Fui a Argentina Porque me tocó Colaborar con Babi En un featuring Y yo estaba En mueva Con Omar Varela Y pues ahí estaba Babi Y estábamos ahí De repente Omar me dijo Oye tengo una amiga Que canta súper bien Ella es igual que tú Influencer Y quiere ser Cantante Y así Y creo que ahí María no había sacado Ninguna canción Si no me equivoco Entonces llegó María Y nunca voy a olvidar Cómo llegó Estaba Así llegó Tenía en ese entonces El cabello como rubio Y tenía como una parte De color Como morado Azul No recuerdo muy bien Y yo con una mochila De Goku Y era Yo recuerdo que Íbamos a grabar Una canción Estuvimos así Creo que No sé si la grabamos Ay no recuerdo Es que ya fue Hace mucho tiempo Pero el punto es que Ella llegó así Súper 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 tímida Así Súper Súper tímida Y yo saben O sea yo soy una persona Espontánea O sea yo soy La hija hola ¿Cómo te llamas? De hecho creo que Hasta la grabé Y subí una story Y así Y Y ya me Recuerdo que Yo estaba sentada Así en el sillón Con su mochilita Y se me quedaba Viendo así de Ay María Y así Y Y creo que Omar Nos puso una canción Hijo como Iba a ser para Tres mujeres O sea Quería que esa canción Fuera para tres mujeres Era María Yo Y no recuerdo Que íbamos a meter Otra persona Creo que en ese entonces Habíamos dicho Ay una chica rubia Pero no recuerdo Quién era Bueno El punto fue Que ya Quedó así Y recuerdo que Yo iba A grabar mi parte El punto es que María Entró y grabó su parte Y yo me quedé ahí Y yo le dije Y la vi tan nerviosa Que yo le dije Oye ¿Quieres que me salga? Le dije Y me dijo así como De sí Como Sí salte Como que me da pena Y recuerdo que me salí Y me puse a tomar un café O algo así Y ella grabó Grabó su parte Y cuando yo entré Y escuché su voz Dije Wow ¿Qué? Ahí voy Bueno el punto que no salió Y es una gran persona Esperen Estoy en en vivo Palo Estoy en en vivo Se va Dos horas Y llega con esto No, 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 no Es el churro Me lo apretó Estaba frío ¿Qué compraste? Una bolsa A verla Y mis regalos ¿Y mis regalos? ¿Cuándo lo traigo? ¿En qué cuarto están mis regalos? Lo muestro A ver Se lo traigo el mío A ver ¿Qué compraste? Eso Eso Cuerpo Cuerpo Estaba platicando unas cosas No, vamos a reunir Todos en el cuarto de la India Por si quieres Voy Ahí voy Les estaba platicando Que una vez conocí a María Bacerra En Argentina Y que íbamos a grabar Una canción juntas Pero que no pasó Y que es una persona increíble Y que canta hermoso Y que era muy tímida Cuando yo la conocí Y ahora es una perra Viva empoderada ¿Se escuchó? Cuando dijiste ¿Quién es? Y que dijiste Is your fucking sister No se escuchó lo de Is your fucking sister Pero sí Te escuchas Este es de la nubecina Se lo voy a llevar Adiós Adiós Y te voy a dar tu regalo Vete Vete maldita Ya te vayas Te las bajaré No ¿Cómo así? ¡Pegana! Tenemos aquí una bolsa Que se le Será timada a mi hermana Cada que no se dé cuenta No No Mentira Mentira Ay La muestro No, nena Ay Esta bolsa Cuando mi hermana No se dé cuenta Será Es pequeña Es de tamaño Es muy pequeña Es de tamaño Y te da lo más caro El celular Y el dinero Pero es lo que siempre Tengo en mi bolsa Así que No, entonces no me funciona A mí Por eso Yo traigo los teléfonos Tengo los tokens A ver A ver Eh, cuítalo ¡Ay! ¡Ay! ¡Palo! ¡Palo! ¡Está muy pequeña! ¡No cabe ni el celular! ¡No mames! ¡Sí cabe! El puño no es mío Así ¡Palo! A ver ¡Ay, broma de ahí! Espérate, we A ver Y está Está churca Que muy de Gucci Te ponen Esta perra No come Pero trae Gucci Déjenla como Ver que la muestro A ver Espera Que se me ocurre como yo ¡Hola! Te están poniendo Te están riendo de ti Que por qué no comes Pero traes Gucci Sí, ¿cómo no? ¿Quién dijo que no como? No come Puro McDonald's Pero de Gucci Estamos enemigos Estamos enemigos ¿Quién es? Ya A ver Comunica a la people Que vaya entrando A mi habitación Que estamos enemigos Por favor de pasarlo Por el detector De mentiras Estamos enemigos Pásame 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 El berraca No, prenda ¡Hola, la nube! ¿Qué es eso? ¿Me traes comida? A ver No es de churro Pero A ver Ok, me encanta ¿Esta perra trae diversas? ¿Verdad que es muy pequeña? Pero no sacamos O sea, es que siento que ahí se ve grande Literal, solo cabe el celular y dinero Se están riendo de ti ¿Por qué se ríe? Víganla, viene de fe ¡Ay, este es de churro! El nuevo Me la dio porque tenía frío A ver Te robas el aire ¿El mío? Sí Andamos muy de fe Voy a comprar su regalo Cuando sea una artista Famoso y millonaria Voy a hacer En vivos como Cardi B Así No te la gustas Es que de hecho se puede usar de tres formas O sea, se puede usar así, mírame Y eres naca Se puede usar así, mírame Y eres naca Se usa así Se usa aquí así como si fuera tu angulera Y si fuera chiquita Pero la tienes que Lo ves, me encanta Me encanta ¿Y el churro? Se la robaré ¿Y el churro? En el cuarto de la Ellie Hay fiesta en el cuarto de la Ellie, ¿no? Hay worky ¿Worky? Ay ¿Qué se me hace que ya no voy? Tienes sueño, ¿no? Tenemos unos espectadores Tenemos 30 mil espectadores No puede ser Eso es una jura que se junta, ¿eh? Sí, sí, ya sé que tengo junta ahorita Ya sé que tengo junta Me ando haciendo tonta Ay, Diosita Dale, miénteme A lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Él no va a salir porque uno que no come Sí come, Mau Sí come Sí come Te lo prometo La jarba en oferta Bueno, ya me voy, chicos Porque tengo junta Me está esperando el equipo Yo soy casopeta Los amo Me voy como las grandes Con 30 mil espectadores Nada que porque están bajando Y hazle como quieras Y o no Y las... ¡Gracias!